... Somos una asociación que el nombre es Cuentos, Leyendas y Fantasía... ...intentamos llevar todo lo que tenga que ver con la fantasía, los cuentos, las leyendas... ...entonces en la época medieval se destilaba esto mucho... ...es la primera vez que se hace en Valdez Robles, me dijeron que antiguamente sí que se hacía... ...pero llevan unos cuantos tiempos sin hacer, entonces esta es la primera vez... ...y si sale todo bien, esperemos que haya una segunda, una tercera... ...hago espectáculos de fuego, espectáculos de teatro, animación... ...¿qué más?, bolas de cristal, mazas, diábolos... ...y sobre todo enredo y juego un poquito con la gente... ...pues hemos traído nuestras cervezas artesanas, tenemos una micro cervecería... ...entonces hemos traído dos tipos de cerveza, una pale ale y una indian pale... ...y también crema de cerveza con cacao. Tenemos la empresa en Villamayor de Gallego... ...nos dedicamos a la distribución de los mejores productos de España... ...nos llevamos el chorizo león, dulce o picante... ...también tenemos unos quesos de oveja, leche cruda, artesanos, muy buenos. El pueblo estaría súper bonito con todo lleno de paradas... ...pero bueno, de momento hemos traído las que veis aquí, que hay un poquito de todo... ...tenemos artesanos de cerámica, de plata, de alimentación... ...tenemos tés, tenemos un poco de teterías, tenemos juguetes, tenemos frutos secos... ...tenemos gemoterapia, que también hecha en tarot, instrumentos... ...tenemos un montón de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!